...instalación del Comité Técnico de Evaluación para la Elección de Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral de este año 2020. Cedo la palabra al diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Buenos días, bienvenidos a todas y a todas los integrantes de la Junta de Coordinación Política quienes nos acompañan el día de hoy, quienes han sido seleccionados para integrar el Comité de Evaluación. Bienvenidos, bienvenidos también y bienvenidas los medios de comunicación, los funcionarios de la Cámara de Diputados. Hoy iniciamos la parte sustantiva del proceso de elección de cuatro personas que ocuparán las vacantes de consejeras y consejeros del Consejo General del INE para el periodo de nueve años que va del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. Se trata de un día histórico porque el órgano que nos ayudará a conducir este proceso previsto en el artículo 41 de la Constitución está conformado por hombres y mujeres mexicanas y mexicanos comprometidos con el país y con todas las credenciales para que la ciudadanía pueda estar segura y tener la confianza de que la democracia esté en muy buenas manos, que en estos días será bien conducida por siete ciudadanas y ciudadanos mexicanos honorables. Quiero mencionarles algunos elementos que son la base para que en todo momento este proceso se caracterice por el diálogo, imparcialidad, confianza y la certeza que son necesarias. En primer lugar, se garantiza la paridad de género. Esta es la legislatura de la paridad. No podía ser de otra manera. No sólo en la integración de este comité, que cuenta con cuatro mujeres y tres hombres, también en la designación de las vacantes, que deberá resultar en por lo menos dos mujeres. Porque democracia que no incorpore a plenitud a las mujeres es una democracia incompleta. Además, seleccionar mínimo a dos mujeres garantiza la paridad en el Consejo del INE. Y para nosotros es muy importante porque en esta legislatura hemos ampliado y hemos legislado para defender los derechos políticos de las mujeres y queremos que haya paridad en el Consejo para defender de manera permanente esos derechos. En segundo lugar, hoy dejamos atrás la práctica de los dirigentes partidistas que imponían nombres en el comité técnico, que si bien se trataban de personas con prestigio, como lo señala la Constitución, habían estado vinculadas directamente en cargos en los partidos políticos, exdiputados, exgobernadores, exsenadores, exabogados generales de los partidos, exdirigentes partidistas. Hoy rompemos el cordón umbilical que mantenía encadenado el comité técnico con los partidos políticos. Por primera vez, los nombres del comité técnico son personas, en su totalidad, son personas con reconocido prestigio, propuestas libremente por el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quienes queremos agradecer su participación en este proceso, y a la Junta de Coordinación Política. Pero además, como órgano colegiado, y comenzando con sus amplísimos perfiles, satisfacen requisitos que garantizan plena y absoluta independencia de las decisiones políticas de los partidos, siempre dispuestos a devorarse los recursos de la democracia. En la integración del comité técnico de evaluación, se acabaron las cuotas y el reparto de posiciones. Si bien la democracia es un asunto de todos, las reglas para evaluar a las y los aspirantes requieren objetividad, metodología, elementos técnicos y sustentables. Por ello, este comité diseñará y propondrá a la JUCOPO la metodología de la evaluación, teniendo como base mínima cuatro componentes. La revisión documental, la evaluación del ensayo, una evaluación de conocimientos generales en las materias constitucional, electoral y de gobierno, y finalmente una entrevista de carácter público. En cuarto lugar, queremos garantizar los principios de transparencia, máxima publicidad y participación ciudadana. Habremos de acordar con ustedes los mecanismos que aseguren la participación real de la ciudadanía en el proceso. También, todas las etapas que autorice este comité serán transmitidas por los medios de difusión convencionales y por las redes sociales, de manera que lleguen a más lugares en esta sociedad mexicana cada día más informada, crítica y participativa. Finalmente, se debe reconocer que la coordinadora y los coordinadores parlamentarios han manifestado su voluntad política para proponer, sostener el diálogo y lograr consensos que nos han llevado a tomar los acuerdos que nos tocan por unanimidad, tanto aquí como en el Pleno de la Cámara de Diputados. También quiero recordar que ayer ampliamos el derecho a participar a más ciudadanas y ciudadanos, a los naturalizados y a quienes forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que amplía las posibilidades de encontrar muchos más perfiles adecuados. Esta Cámara de Diputados es la casa de la paridad y también es el lugar donde todas y todos los diputados mantenemos un fuerte compromiso y deber para garantizar los derechos humanos. Queremos que nos ayuden básicamente a seleccionar a un grupo de mexicanos y mexicanas que además de los requisitos legales demuestren los siguientes atributos. Uno, pasión por el servicio público. Queremos que los nuevos consejeros o consejeras sean muy conscientes del enorme privilegio que significa trabajar para nuestro país. Que estén entregados a defender nuestra democracia más que a su salario, porque trabajar por México no tiene precio. Que, como decía Juárez, se consagren al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Y la Constitución señala que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Que acepten como principio en su actuación pública la austeridad republicana para enaltecer su trabajo. Segundo, que tengan una profunda convicción y valores democráticos. Que pongan por delante en su actuación la defensa de sus principios y valores democráticos. Que se actúe con honestidad inquebrantable, defendiendo los derechos políticos de los mexicanos. Que no se permita el fraude, la compra del voto, el envío de recursos públicos, la manipulación de la información, el influyentismo, la corrupción. Todas esas lacras de la política que durante muchos años hemos padecido y que en estos tiempos de la Cuarta Transformación queremos dejar atrás. El objetivo único es lograr para nuestro país una auténtica democracia. Queremos que elijan a personas que sepan que este es un proceso sin cuotas ni cuates. Vamos a terminar con esa práctica perversa y simuladora que hacía del INE un botín de los partidos. Las personas seleccionadas deberán tener muy en claro que no serán empleados ni cómplices de ningún partido. Deberán rendirle cuentas al pueblo de México. ¿Qué sigue en este proceso? En primer lugar, que la Secretaría General de la Cámara, presente la licenciada Graciela Baez, les pueda entregar la documentación presentada por las y los aspirantes. Que después de la revisión que hagan con el auxilio del personal de la Secretaría General, se puedan desahogar prevenciones de documentación entre el 4 y 6 de marzo. El 9 de marzo, como máximo, podamos aprobar los criterios específicos de evaluación con base en la propuesta que nos hagan llegar ustedes. Les manifiesto que cuentan con todo nuestro apoyo en su labor y por eso, desde aquí, instruimos a la Secretaría General y al Comité de Administración de la Cámara de Diputados a que les brinde todas las facilidades necesarias para desempeñar su labor. Les reiteramos que estamos a sus órdenes, que nos da gusto tenerlos acá en su casa y estamos seguros que este proceso ciudadano así se mantendrá, porque la democracia es el único bien que, independientemente de colores, afiliaciones y doctrinas, pertenece a todas y todos los mexicanos. Nuestro profundo agradecimiento por haber aceptado participar en este proceso. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Gracias.